Forma práctica de instalar una electrobomba, tenemos un niple que puede ser de PVC, puede ser de bronce, en este caso es de bronce que es de pulgada, tenemos una línea de impulsión, colocamos el niple, luego colocamos un unión universal que puede ser de hierro carbonizado, en este caso es de PVC, luego de esto, colocamos lo que es un niple de PVC, o puede ser de bronce, lo que está en la mano, o de hierro carbonizado, ahora luego de esto, colocamos un AT, este puede ser de hierro carbonizado, porque de bronce no puedo encontrar, esta técnica es la función, para el servado o pulgado de la bomba, lo colocamos, podemos un niple, por la parte de acá, para el servado, y luego, colocamos un codo, claro que, todos los sectores de rosca, hay que aplicarle este flon a lo bienes, ya, después, de haberle aplicado este flon, y luego de haber pulgado la bomba, colocamos el tapón, para que el retorno del agua, no me lo logre, el aparato, como la bomba, colocamos un niple siguiente, colocamos una barbola H, un niple, para impide, el retorno del agua, se coloca esto, la barbola anti retorno, colocamos otro niple, tenemos restricciones colocamos el estadio para hacer el desmontaje cuando fue lo que la válvula de retorno o si no simplemente ponemos esto y colocamos lo que es la válvula la válvula de control para que arriesgue la bomba o cambiar la válvula o en caso de cambiar la válvula simplemente cerramos acá con la válvula cerramos acá en caso de cambiarla lo que es la válvula H esto lo cerramos acá y luego se mantiene y podemos cambiarla bueno, aparte de que arriba lleva un adaptador o un tubo pesado con rosca lo que es la válvula y ahora la válvula por la parte de la succión de la bomba colocamos un MIPLE y en la parte de acá podemos colocar un codo mixto en este caso no se conozco colocó un codo de BRONCE no olvidar en todas las roscas incorporar lo que es la sienta de teflón entonces tenemos esta bomba esta bomba tenemos por la parte de acá por esta parte succiona el agua por aquí circula el agua y lo impulso por esta parte impulso por esta parte hacia arriba impulso por el agua a la teoría ahora supongamos supongamos que yo por el diseño que está no podemos probar la bomba por este lado vamos a hacer de otra manera entonces supongamos no se puede hacer de esa manera entonces que hacemos algo muy práctico y sencillo supongamos que la tubería ya no vaya hacia no vaya verticalmente sino horizontalmente la tubería de impulsión que hacemos el pulgado ya no se hará por acá sino el pulgado se hará por acá y por acá circula el agua el agua de impulsión ahora para poder conectar la luz se nos va a perrolo sacamos de estas pernas una parte interna tiene lo que es la línea monofásica donde vamos a conectar los cables de alimentación que salen que salen por ese agujero que se aparece ahí está ahí está ahí está entonces es una manera de conectar la tubería ya sea el pulgado en esa parte de la tubería horizontal o en la parte vertical del pulgado la tubería de discusión es esto y la tubería de impulsión es esto que impulsa verticalmente o sube y se va horizontalmente nunca olviden dejar las ferocas universales ah, me olvidaba que en la parte de acá para hacer el secado de la bomba que es una parte de acá lleva lo que es otro tuerco universal de acá con la finalidad de que cuando la bomba quiera reparación o mantenimiento poder sacar la bomba es una bomba entonces solamente colocamos la universal de acá es universal y retiramos la bomba para llevarla al especialista que le haga mantenimiento o reparación o queremos cambiarlo por otra nueva es fácil nos hace más fácil puede cambiarlo pero no estamos cortando la tubería nada de eso es una bomba que va a trabajar para automatizar un tanque y una cisterna lo que tenemos es el control automático de nivel espero que les guste el vídeo y se suscriban al canal no no